Francisco Morazán, Dionisio Rivera, Lempina, José Trinidad Cabaña, José Trinidad Reyes y a Berta Cáceres. Estos monedos del Cáceres Cú producen lo que son los héroes nacionales. Estos monedos del Cáceres Estos monedos del Cáceres Cáceres. Estos monedos del Cáceres Cáceres. Gracias a la licenciada de salud por la presentación.